Bueno, vamos a hacer cuenta que tengo el chat ahí, porque si no, viste que yo haciendo vlogs me caigo a pedazo, o sea, me caigo literal. Entonces voy a hacer cuenta que estoy en vivo. Marquito, concentrate, Marquito, concentrate, estás en vivo, estás en vivo. ¿Qué onda, págines? No me sale, amigo. Qué cosa que no me sale, boludo. Es que es difícil grabarme solo, ahora estoy hablando solo, ¿entendés? No me está escuchando nada ahí. Vamos a lo importante. Arrancamos con una buena noticia. Este es uno de los videos más importantes de mi canal, porque vamos a presentar algo increíble. Pero primero, les voy a contar por qué estaba bañado, no sé si se dieron cuenta, porque seguramente están en un cumpleaños, pero vamos a explicar por qué estaba bañado este canalcito de YouTube. Gracias a todo lo que fueron al canal secundario, ahí a bancar los videos, porque no quedaba otra que subirlo ahí. Me bañaron el canal, por 7 días me lo cerraron, creo que después apelaron, lo sacaron antes, por un video, creo que reaccionando, ¿se acuerdan cuando los robos de moto? No sé si se vio un fierro, o no sé qué carajo, pero, o sea, reaccionamos a algo que ya estaba en YouTube. ¿Por qué no sancionaste ese video antes que el mío? Y no sé, 7 días, cagate, marquito, yo no pude subir nada, una paja, porque, bro, está en YouTube, yo lo reaccioné de ahí. Pero bueno, me cerraron el canal por 7 días, ¿qué pasó? Mandame una cartita, pum, me llamaron de YouTube. Está mentiroso, ¿qué se llama? ¿Hablo gasto con YouTube? Y nada, tipo, le dijeron que iban a poner una restricción de edad, qué sé yo, pum, nos devolvieron el video, o sea, me encerraron 5 o 6 días al pedo, y me devolvieron el video, y está todo bien, y YouTube como si nada, te dejé 5 días sin laburo. ¡Ah, está tracón! Nada, eso, amigo, era un video de moto, pum, lo reaccioné, lo bajaron al video, me bajaron el mío, me devolvieron el video, y acá estamos de nuevo, papá. Pero bueno, nada, también contarles noticias. Marquito al horno, este viernes, ¿invitados? Ay, cuando sale este video, no sé si se va a saber, bueno, se enteran en este video, Pimpe y Juaco, y hay un tercer invitado que los voy a contar justo sobre el día de la fecha. ¿Qué más? No sé por qué me hago lo importante, no tengo nada más para contar, nada de eso. A continuación lo dejo con la noticia más importante de este video, voy a ser papá. ¿De tanto joder con eso, un día va a caer a él o así? Lo dejo con el video que grabé con Brandon, contándole la noticia tan especial que tengo para ustedes, amigo, y espero que les guste, guacho, y nada, es increíble, es increíble. Esto es gracias a ustedes, y esto es para ustedes. Ojo. Estoy muy feliz de contarles, primero lo pongo en contexto. Estoy acá porque estábamos haciendo un stream diseñando una remera. Esta es una cirugiada, quise yo. La estábamos diseñando yo y el chat, o el chat y yo, y Brandon del Don Benite Perry. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, brother? Es algo que ya sabe, compa. Ah, sí, uy. No se lo sabe, boludo. Escuchá, nada, estábamos haciendo una remera, pero Nico la estaba haciendo profesional, tipo, va a hacer esto bien pro. Las alas, el MKN, como tenemos el logo. ¿Y qué vamos a hacer? Se va a sortear en Instagram. Seguro mis editores van a dejar el don oficial ahí abajo. Así que nada, vayan a seguirlo, que ya seguramente cuando estén viendo este video, yo ya esté de bañado de YouTube y están viendo y ya está el sorteo en la cancha, ¿entendés? Pero, ¿qué es lo más importante hoy? Estoy muy feliz de contarles que es algo que uno sueña. Por primera vez, no, sí, obvio que por primera vez. ¿Cómo lo digo? Vamos a sacar una cápsula de ropa propia. MKN, lo pide la MKN, más el don. ¿Qué opinas vos de la cápsula? Para mí es totalmente una locura la ropa que hicimos. Me sorprendí hasta del don mismo. Porque el don casó el flat. Tipo, el don tiene ropa fachera, pero yo soy un pelotudo, ¿entendés? Entonces tenía que ser ropa fachera más pelotudo, que yo le pongo mi color y todo, ya saben, como me he visto yo. Posta, lo del don me entendieron de toque y quedó muy fachera. ¿Me dejás mostrar un par de prenditas? ¿Te pones la 10? Sí, olvidé. Ya podríamos spoilear algo, ¿no? ¿Me dejás esta dejarla para el final? Sí, obvio. ¿Cuántas prendas son? O es un spoiler muy grande. Son 40, 42 artículos más o menos. 42 artículos. A eso sumale los colores, porque quizá un artículo viene en 3 colores, 5 colores. O sea que son miles de prendas. Si no te gusta una prenda, hay otra que te va a gustar confirmada. Así que nada, amigo, estoy re feliz, estoy ranchoso, porque yo de guachín, tipo, ¿quién no soñó? Tipo, tener su marca, ¿entendés? Corteando con la ropita que diseñamos nosotros. Nada, es una locura. Yo creo que es el sueño de cualquier pibe cuando sobo a chín, querés tener tu ropa. Escuchá, no vamos a spoilear mucho, no vamos a hablar. Solamente vamos a spoilear. ¿Cuántas prendas son? Tres prendas. Le voy a mostrar tres prendas de la cápsula MKN. Una remera, un pantalón y una campera. Remera, pantalón y campera. Quiero arrancar por lo que yo supongo que es más light, el pantalón. Ok. Pantalón. Esto es MKN y el dom. Juguete. Y porque es color. Juguete mío. Este es uno de los colores. Y parte. ¿Viene también en negro? Ok, y en otros colores. Muy piola. Dejame mostrarlo a cámara. Facherito. Tuqui, un par de parches. Es suavecito. Mira, le digo, si les parece fachero esto, que para mí es hiper fachero, ahí creo que se ve, MKN el dom, que ahí también tiene algo atrás. Si esto les parece hiper fachero, no tienen idea lo que queda. No, no, no. Bueno, ¿qué mostramos primero? Vos elegís... La remera, la campera para el final confirmado. La campera la dejamos para... Para, 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 Brandon, que me parece que nos vamos a quedar trompados vos y yo. No me desmerezcas la remera esa, que es una de las preferidas de la cápsula mía. Si te pones a pensar, creo que no hay prenda que tenga rojo. No, no, las prendas están todas buenas. Todas me gustan porque las hicimos nosotros, ¿no? Imaginate que yo hago una prenda y que no me gusta a mí. Nada, para caerme a trompada. Bueno, pasame la remera. Que yo no puedo creer. Bueno, pasa que la campera también es muy buena. Esto es muy yo. Good game, jeje. MKN y el dom. Me encanta, amigo. Me encanta. ¿Qué les parece, guacho? Dejen su comentario de qué les pareció cada prenda. Y atrás, lisita, negrasa. Pero adelante un diseño muy, muy fachero. Contanos un poco a la gente que quiere saber quién hizo esta prenda, quiénes son los diseñadores. No, lo hice todo yo. Qué hijo de mentiroso. No editen esa parte, así después ven el laburo y lo cagan a puteadas, boludo. Nada, las diseñadoras del don. Bueno, vos, obvio. Y la Tati ayudó a una banda, te carrió porque vos la pedás. Te quiero, amigo. Yo también, boludo. Nada, sí, la Tati carrió, yo la tengo que aceptar. Mi hermana, tipo, tiró mucho diseño. Mucho se me ocurre esto. Yo, tipo, tengo ideas, pero me caigo. Y la Tati, seguramente renegaron con la Tati. No, ¿sabés que no? Era como, che, les gusta esto. Sí, te gusta esto. Era como de los lados, era todo. Porque yo soy un cagón. O sea, vos me traías literalmente una prenda, una remera, con un pene, color marrón, una remera horrible. Yo te iba a decir, yo la quiero en la cápsula. ¿Por qué? Porque soy cagón. La Tati te dice, no, esa poronga, no. Yo soy cagón, te iba a decir todo que sí. Así que la necesitaba la Tati. Bueno, queda, según vos, la mejor prenda. La prenda final, la campera. Según Brandon. No sé si es la mejor de todas. Es la mejor que vamos a mostrar hoy. De los productos que tengo hoy. Ok, a ver. Uy, sí. ¿Qué le pasa al don, amigo? ¿Me la puedo probar? No me probé nada. ¿Me la puedo probar? Nah, esto no tiene sentido, amigo. Miren lo que soy. Hoy me hicieron modelar. Para el bus de foto estaba ahí. La están para atrás, todo. Ah, tiene estampa atrás. No me acordaba. Sí, ahí atrás. Yo creo que sí, le pegaste. En dejar la campera para lo último, le pegaste como el loco. Nada, eso. Esta es la ropita que les podemos mostrar hasta ahora. Si no me equivoco, no voy a dar fecha, pero pronto. ¿A dónde hay que estar atento? Y ahí al Instagram del don y, bueno, al tuyo, obviamente. Instagram del don, Instagram Marquito Navajas, ya saben, eh. Ya saben, amigo. Tense atentos que vamos a sacar toda la ropita que les vamos a ir mostrando. Y un día vamos a salir a la cancha. Así que nada, gracias a la gente del don y gracias a ustedes, amigos, porque ustedes hacen todo esto posible. Y pronto les vamos a contar dónde pueden adquirir todo esto. Y nada, eso. Gracias, pa. Un placer, amigo. Los amo, guacho.